Y aquí estamos de vuelta con el grupo Legado Bautista Yo soy de acá yo bichín, y aquí indico yo ñuyo Cundita yo sin atayú, cundita yo sin a bello Sara con niña lo, niña loco ni yo Niñan ti saca coña ni yo, yo soy de acá yo si callo Bashi yiği basitiempo Sara nadico yo ñuyo Sara con niña lo, niña lo, niña lo, niña lo, niña lo, niña lo, niñan ti coño Naki tayú sin a bello Comp'll ta con niña lo, niña lo, niña lo, niña lo, niña lo, niña lo, niña lo. Bashi yiği basitiempo Sarandico yo ñuyo Daquita yo sin a bello, daquita yo sin a tallo Daquita yo sin a bello, daquita yo sin a tallo Producción, AVE, Music, Ray Jr. Kwa niña ando yo shikayo, shikayo nyuna yo Ya que kusuchini yo, nako imbo te hielo yo Sin amigo yo, nako yuki bichi Nananroso yo, saña ando yo shikayo Kusuchini yo ya ni yo, loko kabi caña yubi Yo sin a casa yo, iki nandico yo ñuyo Kusunita yo sin a tallo, kusunita yo sin a bello Saranato yo sin a, sa ta con diñe lindo yo Cuenta con lindo un amigo y naquillo cuenta si miyo Basiki basi tiempo, saranico yo ñuyo Kusunita yo sin a tallo, daquita yo sin a bello Daquita yo sin a tallo, daquita yo sin a bello Para toda nuestra gente que radica en los Estados Unidos Buscando una vida mejor Y no se desanime, siempre adelante ¡Ánimo!